Las tortillas negras que quedaron pendientes de ayer, porque a veces nos pasa, ese programa es en vivo, que está buenísimo, tiene mucha adrenalina. Estamos vivos. Estamos vivos y vivimos, pero hay veces que pasa que queda pendiente una cosa para el otro día y bueno, por lo menos la hacemos y cumplimos. Así que para vos, que ayer te quedaste hasta la una esperando las tortillas negras, las hacemos ahora. Ayer hicimos una masa, ¿se acuerdan? Que era una masa diferente para hacer facturas. Las facturas también se pueden hacer con el hojaldre que hicimos el martes, pero con la masa de ayer también podríamos. Está todo conectado. Está todo conectado. Entonces, si te sobró masa de la que hicimos ayer, la estiras y la vas a cortar en las tortitas negras como voy a hacer yo ahora. Pero si queremos hacer, por ejemplo, Juani, una masa específica para tortitas negras, ¿querés anotar una receta? Ah, no, no. Agarra un cuadernito, ya la hicimos acá en el programa. Es más, la podés encontrar en la página de Cocineros Argentinos, que de paso te la cuento, que es www.cocinerosargentinos.com. La podés encontrar ahí. Ahí estamos, ahí está, ahí está. Qué linda que está la página nueva, ¿no? Está muy buena, porque podés ver un montón de cosas en la página. Hay recetas, exactamente. Anita, hay recetas, hay videos, hay viajes. Consejitos. Consejitos. Y hay un informe nuevo súper interesante sobre diabetes. El otro día vendimos uno sobre hipertensión, pero hoy hay uno sobre diabetes que está muy interesante. Yo sé que hay mucha gente interesada en aprender sobre la diabetes, así que no te lo pierdas con el paro de amasarte. ¡No! No, pero no, bueno, no le pego a nadie, chicos, quédense tranquilos. Lo que les decía es que en esa página van a encontrar una receta de tortitas negras, pero mientras, mientras estiro esta masa, que puede ser la que hicimos ayer o la de tortitas negras, les cuento una receta si quieren hacer solo tortitas negras. ¿Quieren? Vale. Ponen medio kilo de harina en un bowl, te lo digo para que lo notes así rápido. Medio kilo de harina en un bowl, una cucharada de sal y en el medio huequito, dos huevos, 200 de leche tibia. Ahí sale al aire, mira qué bueno. 50 gramos de levadura. Mezclas eso bien, lo integrás y vas integrando con los secos. Amasá y una vez que tenés un bollo, le agregás los 150 gramos de manteca pomada de a poquito. Es una masa bastante húmeda, ¿no? Es una masa bastante húmeda, Juani. Eso si querés hacer solo tortitas negras. Y si no, si querés hacer las facturas de ayer y con los bordes, con lo que te va sobrándolo, juntas, las estiras y armas tus tortitas negras también. Estiramos la masa más o menos un centímetro de espesor. Si querés tortitas negras grandes, más o menos este aro que tiene 8 o 7 centímetros de diámetro. Y si no, este que tendrá 5 más o menos. Así con una regla mental totalmente arbitraria. Y no les falta los jugadores al cubano. Que cortan bien porque, ¿o no? Exactamente. ¿Cómo se llaman? Es verdad. ¿La licuadora? Sí. No, eso es lo... Las cocteleras. Las cocteleras. Sí, no me salía la palabra. Exacto. Las cocteleras al cubano. Ya los vamos también para hacer moldes, para hacer panadas, ya es multiuso. Cubano, acá compartimos todo. Claro, cubano. Bueno, acá reutilizamos todo. Ya se vienen, decime si no es ideal para hoy, que es viernes, un traguito con vodka que te ganó el cubano. Es perfecto. Es ideal para hoy. Es perfecto. ¿Están todos jugando los cosas acá? El hit del verano. No, no, no. Ah, ahí está. Es el hit del verano lo que va a hacer hoy, ¿eh? Es el hit del verano lo que va a hacer hoy. Tragos con vodka. Atentos, ¿eh? Atentos y vos, porque mañana sorprenderás a todos. Y sorprenderás a todos también con las tortas. En un ratito después de las tortitas negras se vienen las tortas de panadería. O sea, célula negra y de praliné y duraznos. Una más rica que la otra. Y las vamos a presentar hoy clásico así de panadería con todos los ribetes, el pico rizado, la frutilla bañada en almíbar y todos los chiches, ¿viste? Bueno, tortitas negras. ¿Cómo se cocina las tortitas negras? ¿Cómo? No es cocción cualquiera. ¿Por qué? Una galletita vos la cocinarías así, alejadita una de la otra. Pero las tortitas negras lo que tenemos que hacer para que no pierdan humedad la masa y demás es pegarlas bien las unas contra las otras. ¿Bien? Así. Juntitas. Bien juntitas, bien juntitas. En los huecos, en los incerticios, ¿me lo dije bien? Vamos a poner harina. ¿Por qué? Yo esto lo voy a rociar con azúcar negra. Si quedaran esos huecos en la placa, el azúcar negra se empezaría a quemar en el horno y le daría un aroma feo y por ahí un sabor feo y amargo al resto de las tortitas negras. Azúcar amargo. Y encima es re difícil de limpiar la placa. Y encima es re difícil de limpiar la placa. Con el azúcar pegado. Totalmente, Anita. Entonces, lo que haces es las amuchar bien las unas contra las otras y lo que vas a hacer es poner harina en el medio. ¿Cómo haces lo de poner harina en el medio? Mirá, yo te voy a mostrar. Lo podemos poner así, un poquito de harina en el medio, pero ¿ves que se sube harina a alguna de las masas? Sí. Bueno, con un pincelito seco, ¿bien? Vas a correr toda la harina que quedó ahí. Vos llenás toda la placa. Por ejemplo, ¿ves que acá me queda un borde, Juani? Sí, lo veo, lo veo. No me alcanza para poner tortitas negras, pero tampoco lo quiero llenar de harina. Bueno, podés ponerle, por ejemplo, si no querés usar estos recortes para más tortitas negras, algún recorte ahí y lo vas comiendo y podés armarlo como tortita negra también. A ver, uno cuando va a la panadería, la infaltable que no puede pedir, que no puede dejar, es la tortita negra. Siempre tiene que haber dos tortitas negras en una docena de facturas. Totalmente, perdón, me metí. Sí, siempre tiene que haber, es verdad. Son las preferidas de mi hermano Diego, las tortitas negras. Siempre pido tortitas negras y son muy ricas. Son riquísimas. Y como dice Mariano, Mariano, nuestro productor, es un gran catador de panadería y de heladería. Él dice, si el helado de vainilla en una heladería es bueno, es bueno el helado. ¿Viste? Tiene esas máximas. Y por ejemplo, dice, si las tortitas negras son buenas, la panadería es buena. Así que, si querés tener una buena panadería, sé buenas tortitas negras. Estoy de acuerdo, coincido. ¿Estás de acuerdo? Coincido, sí. ¿Viste? Bien cubano. Bueno, plaquita. Yo ya tenía una adelantada con todas las masas, con la harina en los huecos y dejala leudar un ratito, ¿bien? La cortás un centímetro y la dejas leudar media hora, 40 minutos, tapadita con papel film en algún lugar tibiecito. Bien, para que crezcan. Una vez que crecieron, pincel con agua nada más, las vas a pincelar. ¿Por qué? Porque quiero que se pegue bien, 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 bien el azúcar negra. Hay panaderías en donde se mezcla en el azúcar negra. Sí, eso es lo que quería decir. Exactamente. Un poquito de harina, bien, y también un poquito de azúcar blanca. En algunos casos pasa eso. Nosotros en Cocineros Argentinos, siempre te lo contamos eso, vamos tratando de mejorar las recetas cada vez que las hacemos. Al principio les pusimos harina, les poníamos azúcar negra y azúcar blanca y no nos quedaban tan lindas. Entonces, descubrimos que con solo azúcar negra nos quedaban más lindas. Por eso, hoy le voy a poner solo azúcar negra, agua para que se peguen y ahí va, mirá. Bien simple. Buena cantidad de azúcar negra sobre. ¿Ves que cae un poquito para afuera? Bueno, no importa, que quede bien cubierta la masa si cae un poquito para afuera, no importa. Después va a quedar en la placa y lo vamos a poder limpiar, pero no se va a caramelizar por la cantidad de harina que tiene. Azúcar negra tiene que se consigue ya en todos los supermercados, ¿eh? Sí, qué bueno que se consigue en todos los supermercados, totalmente. Lo conseguís en cualquier lado y ¿sabes qué? Tiene un aroma diferente. Es azúcar mezclada con melaza en realidad y es mucho más aromática que si usas azúcar blanca nada más. Así que, sí, va muy bien. La usamos nosotros mucho también en tragos, el azúcar negra. Está de moda. Está de moda. Está de moda. Esto es por el aporte a la melaza y tiene características en tragos con ron. Exacto, exacto. Tiene un sabor y un aroma diferente. La gente en Facebook está preguntando si el azúcar negra es más sana, más saludable que el azúcar común, digamos. Hay que ver qué trabajo de refinamiento tiene, ¿no? Exactamente, hay que ver el trabajo de refinamiento. En realidad, bueno, obviamente tiene más cosas que el azúcar común porque tiene la melaza, pero no necesariamente por eso es que es más saludable. Quizás el azúcar integral sí decimos que es más saludable, como que tiene menos proceso, ¿bien? La azúcar rubia orgánica sería, ¿no? Exacto. Se consiguen las dietéticas como azúcar integral. Es como marroncita, no tan oscura, un poquito menos oscura y tiene como unos pedacitos que todavía no están tan granulados. Esa tiene menos proceso industrial, digamos. Tiene menos proceso industrial, así que esa sería la más saludable. Chicos, yo voy a cubrir todo esto con pincelar con agua y lo sigo cubriendo con azúcar negra. Todavía no se diferencian a mí las horditas negras porque yo quise cubrirlas bien. Cuando salen del horno y las sacamos, ahí sí, van a quedar bien redonditas, bien muy bien. Ahí salen, ahí salen del horno, mirá. Horno medio por aproximadamente. ¡Eso! ¡Ah, palalá! ¡Qué genial! Clarice, no estaba preparada para esto. Voy a sacar, mirá, voy a sacar entonces alguna por acá. Ahí va. Se paro de un lado, se paro del otro, se paro del otro. Levantamos. Chicos, ¿quién tiene el matecito? ¡Ah, y el mate dónde está! Mirá, qué ringo. Bueno, una. Ahí va. Venite, Anita. Tortita negra para acá, tortita negra para allá. Nosotros nos vamos con un pequeño...